Hola amigos, aquí estoy de nuevo. Hoy os traigo una receta muy navideña, que es más navideño que un turrón, pero un turrón súper especial, porque está hecho con cacahuetes fritos con miel. Y vosotros diréis, ¿eso está bueno? Pues está buenísimo. Y vais a ver lo rápido y lo sencillo que es. Vamos por los ingredientes. 150 gramos de chocolate con leche, 200 gramos de chocolate negro, 60 gramos de manteca de cerdo y 80 gramos de cacahuetes fritos con miel. Bueno, vamos con la preparación. Es muy sencilla y muy rápida. Yo lo voy a hacer con Thermomix, pero se puede hacer perfectamente sin ella. Luego os explico cómo. Primero vamos a triturar el chocolate, los dos chocolates, hasta convertirlos en polvo. Una vez que tengo el chocolate triturado, añadimos la manteca y lo vamos a derretir. Ahora programamos. 5 minutos a 50 grados y velocidad 2. Si no tenéis Thermomix, lo podemos hacer en un cazo, derritiendo el chocolate troceado junto con la manteca a fuego suave, hasta que esté completamente derretido. Bueno, ya tengo el chocolate derretido. Ahora lo voy a verter en un mole de silicona, de turrón. Le voy a añadir los cacahuetes, revuevo un poquito y dejo enfriar para que se solidifique. Os voy a dar un truco por si no tenéis mole de turrón. Fijaros con un cartón de leche o de zumo o de lo que tengáis un tetrabril vacío y limpio, lo podéis cortar por la mitad, a lo largo y ya tenéis vuestro propio mole de turrón. Es muy fácil y muy económico. Bueno, ya han pasado unas horas, hemos desmoldado nuestro turrón. Fijaros que tableta tan chula queda y tan bonita y ahora ya solo nos queda cortarlo, degustarlo y os animo a que lo probéis y me digáis que tal os ha parecido. Os espero en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!